Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiqui Bate, chocolate, Batiqui Bate Batiqui Bate, Batiqui Bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiqui Bate Batiqui Bate Batiqui Bate Batiqui Bate Batiqui Bate chocolate Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde viva Y dónde viva Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbelo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Es que es el cielo! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! ¡Gracias! ¡Gracias!